Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. Hoy les traigo una receta que a mí me encanta. No sé si ustedes saben, pero en Navidad hay un plato muy típico que se llama la natilla. Y de estas hay la clásica, la de arequipe y la de coco. Ahí se acaban los sabores. Así que en el Mundo de Linda yo he creado mi sabor, el que a mí me gusta, y se llama así. Natilla de queso con bocadillo. Ustedes se preguntan, ¿qué es bocadillo? Es un dulce que se prepara de la guayaba. Así que sería como en México el equivalente sería ate de guayaba. Pero yo sé que el ate en México es un poco ácido, así que lo podríamos preparar reemplazándolo con cajeta o con dulce de leche o con arequipe. Así que si quieren aprender a hacer esta deliciosa versión de natilla y si les gusta el queso como a mí, esta es nuestra natilla preferida para estas fechas. Así que no se queden que les voy a enseñar el paso a paso de esta receta. Súper fácil, deliciosa y necesitamos solamente 5 ingredientes. Leche, maicena, azúcar, queso y bocadillo. Y listo. Súper fácil de hacer. Así que no se pierdan el paso a paso. En una olla vamos a agregar 3 tazas de leche. La cuarta taza de leche para sumar un litro de leche, o sea mil mililitros, la tengo para disolver con la maicena. Aquí le puedes agregar azúcar a tu gusto. Yo le voy a poner solamente 8 cucharadas de azúcar. Tú puedes ponerle más o menos, es a tu gusto. Una vez que ya el azúcar se haya disuelto, vamos a esperar a que nuestra leche suelte el hervor. Mientras tanto, vamos con la taza de leche restante, vamos a disolver la maicena. Con la ayuda de un tenedor, muy lentamente lo vamos a ir haciendo poco a poco, para que no se formen grumos en nuestra preparación. Esta mezcla, una vez que ya esté disuelta, vamos a dejarla lista para cuando la leche suelte el hervor. Cuando la leche suelte el hervor, es el punto para agregar esta preparación. Aquí les enseño. Una vez que la leche ya está hirviendo, es el punto para agregar nuestra preparación. Y aquí es súper importante, con la ayuda de una cuchara de madera, no parar de revolver, porque si no, se va a dañar nuestra natilla y se van a crear grumos y se nos puede pegar en el fondo. ¿Cuándo sabemos cuándo está nuestra natilla? Cuando al moverla, alcanzamos a ver el fondo de la olla. Cuando vemos el fondo, quiere decir que nuestra natilla está lista. Y ahí es el momento donde le pueden agregar uvas, pasas, ciruelas, si a ustedes les gusta. Aquí yo le voy a proceder a agregarle el queso. ¿Qué queso? Queso campesino, si estás en Colombia, si estás en México, queso panela. Y yo le puse bocadillo. Si tú no tienes bocadillo donde vives, solamente le agregas el queso. Y al momento de servirle, le puedes agregar cajeta, dulce de leche o lechera, para que te quede aún más rico. Bueno, linda, ¿dónde lo pongo? Yo utilizo platos de los hondos que utilizamos para la sopa. ¿Qué le pusiste en el fondo? Le puse un poquito de queso, cajeta. Este paso es opcional, no es necesario, porque la idea es que al desmoldarlo, lo decoremos aún con más arequipe o cajeta, o le pueden poner más bocadillo o queso. Lo vamos a llevar a la nevera hasta que se sienta que está compacta, firme, que ya está lista. La idea es que se deja así por fuera de la nevera hasta que tenga una temperatura que se pueda refrigerar. Aquí les estoy enseñando que ya está fría, que ya se puede ver los bordes y procedemos a desmoldarla. Una vez que ya está desmoldada, le voy a poner más quesito rallado por encima. Puede ser mozzarella, queso campesino o queso panela si estás en México. Y queda delicioso. Si a ti te gusta el contraste de lo dulce y lo salado, esta va a ser tu natilla preferida. Bueno, y si les gustó esta natilla que estaba deliciosa, por favor, compártanselo a un amigo, un familiar, a alguien que le guste el queso. Y si no saben mucho de Colombia, pues sería una buena idea de meterlos en la gastronomía colombiana. Y si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Dale manitos arriba. Comentarios, sugerencias que se hacen en la cajita de abajo. En la información me los pueden dejar. Y no se les olvide que la receta queda en la cajita de información. Está toda la receta paso a paso, bien explicada, por si no les quedó muy claro. Y los quiero. Les mando un millón de besos. Gracias por quedarse hasta acá a ver mi video. Y por su apoyo, el mundo de Linda va a seguir creciendo. Los quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!